Hola, os voy a presentar a Flora de Pablo. Nació en Salamanca, el día 25 de febrero de 1952. Ahora tiene 66 años. Está en medicina y diplomada en psicología en 1975. Doctora en medicina interna y endocrinología en 1969. Por la Universidad de Salamanca. Después de un doctorado, trabajó durante una década en Estados Unidos entre los National Institutes of Health, Betasca, y en el Instituto de Tecnología de California, Cárez Pasarela. En 1991, regresó a España como investigadora científica del Centro de Investigaciones Biológicas de INDE, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSI, en Madrid. Fue entonces cuando creó el grupo de investigaciones, factores de crecimiento, en el desarrollo de 20 grados, que desde 2007 se llama Laboratorio Interestero, Desarrollo, Diferenciación y Generación. Entre 2007 y 2008, fue directora general del Instituto de Salud Carlos III. En la actualidad, es profesora de investigaciones de CSIC, en el Departamento de Medicina Celular y Novelcular de CIV. ¿Qué es endocrinología? La endocrinología es una disciplina de la medicina que estudia el sistema endocrino, que es un conjunto de órganos y tejidos en el organismo encargados de segregar hormonas. En la endocrinología, se distribuye por el organismo de manera similar al sistema nervioso, solo que, en este caso, lo hace mediante sustancias y no a través de impulsos nerviosos. ¿Qué es la biología molecular? Es una parte de la biología que estudia los procesos vitales de los seres vivos, en función de las características de sus estructuras. Premios. 2001, octavo premio de divulgación peronista Cárdenas de Burgos. 2003, academia correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia. 2006-2007, coordinadora de programas de la publicación Alicia Coploui. 2011-2012, elegida entre las top 100 mujeres líderes en España. 2013, premiada en la 14ª edición de los premios ANA-TITUS. Gracias por vuestra atención.